El Evangelio de San Lucas El Evangelio de San Lucas El Nacimiento del Señor Esta noche es noche buena Es noche de encontrarnos como familia Como hombres y mujeres de fe En torno al portal de Belén También Para decirle allí a Jesucristo Gracias por nacer En nuestra vida, en nuestra historia Y en nuestra familia Por eso la figura central es Jesucristo Pero también miremos a la Virgen María A San José Que como familia, los tres juntos Pueden decirnos a nosotros A nuestra familia A cada uno de nosotros Tantas cosas que necesitamos Para dar respuestas A lo que hoy nos preguntamos En nuestro corazón Y escuchamos una exclamación De la Virgen María Al ángel He aquí La esclava del Señor Hágase en mí Según tu palabra Pues digámosle De la misma manera Del mismo modo Respondamos A Dios De esta manera Hágase en mí Según tu palabra Que se haga En mi vida En mi corazón En mi familia Lo que tienes previsto Que se haga en mí En mi trabajo Lo que también Tienes planeado Porque sé Que quieres el bien De cada uno de nosotros De nuestra familia Hágase en mí Señor Lo que también necesito Para ser feliz Para tener paz En el corazón Que se haga en nosotros Queridos hermanos Lo que Dios quiere Porque Dios quiere En definitiva La felicidad de todos De eso ha tratado el Adviento De eso trata la Navidad Cristo viene al mundo Para que tengamos vida Y vida en abundancia Y esa vida en abundancia Significa que no seamos esclavos De nada ni de nadie Que podamos tener En nuestro corazón Esa tranquilidad Esa serenidad Y esa felicidad Que todos queremos Y anhelamos Por eso Decir hoy feliz Navidad Es decirle a todos Que Dios nazca en su corazón Que seas feliz Que tengas paz Salud Y todo lo bueno de la vida Eso significa Feliz Navidad Dejemos Sí queridos hermanos A veces con toda la intención Y con toda la inocencia Decimos felices fiestas Porque son muchas fiestas Ciertamente Pero no es lo propio El sentido De este tiempo Es la Navidad Y cuál es la Navidad Pues el nacimiento del Señor Ese es el motivo Por el cual Todos debemos estar alegres Por el cual Todos nos reunimos Así que no perdamos El horizonte No perdamos El sentido propio De este tiempo Que es Jesucristo el Señor Que viene A acampar entre nosotros A estar entre nosotros A estar con nuestra familia Eso significa Decir feliz Navidad Cuando alguien te diga Afuera Felices fiestas Tú responde Con fe Con serenidad Con honestidad Feliz Navidad Por eso querido hermano Y querida hermana En este domingo En la distancia Pues te quiero decir Gracias Por acompañarme También Del otro lado Del teléfono Gracias Por tu oración Gracias Por tu amistad Por seguirme En las redes sociales Pero también Gracias Porque juntos Formamos Una gran familia Y esa es la iglesia Que el Señor Te bendiga Y te guarde En este día Y todos los días De tu vida Y te conceda Una bonita Santa Y feliz Navidad